Inevitablemente, Roberto Cavada se hace tendencia en República Dominicana, tras unas declaraciones que resultaron ser, digamos, muy incendiarias y polémicas, porque Cavada está hablando de las inmigraciones con los haitianos y habla de derechos humanos. No me voy a concentrar en el argumento que han echado mano muchos dominicanos de que Cavada es un extranjero y que no le compete por tal razón hablar de este tema. No, eso entiendo que tiene peso ese argumento de cara a las cosas que la gente suele detectar al vuelo. Pero yo prefiero concentrarme en cosas que tienen que ver más directamente con el poder. Estas declaraciones, lo primero que tenemos que establecer es que son totalmente imprudentes porque las mismas están dentro de un contexto en el cual ya la ONU en varias ocasiones y el gobierno norteamericano por el otro estaban asediando al palacio, como quien dice, asediando al gobierno de Luis Abinader en torno a esta problemática. Un simple atisbo de sensatez le hubiese hecho determinar a Roberto Cavada que emitir sus declaraciones en este contexto era básicamente echarle más leña al fuego. Leña al fuego. Eso es lo primero que tenemos que captar al vuelo. Lo segundo es que Cavada ha pasado por un proceso, digamos, de erosión en torno a la influencia de su figura en los últimos años. ¿Y a qué viene sacar esto a colación ahora? A que no debe dudar usted de que estas declaraciones, más que obedecer a un genuino humano interés en los derechos humanos de los inmigrantes de la otra nación, algo que no le creo en lo más mínimo a Roberto Cavada, y en un par de minutitos le voy a explicar por qué. O sea, más que eso, más que ese interés humano, lo que hay en Cavada es un interés de resucitar su figura. Él conoce perfectamente que hay una gran parte de la población que sin ser estrictamente nacionalista ve con recelo la ocupación de inmigrantes de la vecina nación en nuestras calles. Así que, tirando por ahí, este comunicador que desde el año 2011 al 2014, 2015, fue sin duda una persona muy influyente en nuestro país, pero que en sentido general se quedó atrás, en parte por el impulso de plataformas como YouTube, pero también porque no supo oxigenarse, renovarse a tiempo. Aquí lo que se puede estar dando es una estrategia para que la gente vuelva a fijarse en Roberto Cavada, echando mano del tema nacionalista y la migración de, digamos, de nacionales del país que nos queda al lado. Pero Cavada, cuando se va con sus argumentos, echa mano de quizás el más endeble de todos. Cuando dice que ¿por qué no hacemos eso con rusos? ¿Por qué no hacemos eso con chinos? ¿Por qué no hacemos eso con taiwaneses, venezolanos? Bueno, parece que alguien tiene que decirle a Roberto Cavada algo que también es muy básico. Algo que tan básico es que hace incluso que uno sienta como que se rebajó en su rol de comentarista y analista. Y es que, hijo mío, esas etnias que tú citas no hacen frontera con República Dominicana. Esas etnias que tú citas no tienen reportes en las Naciones Unidas de falsos, por cierto, reportes de maltrato y vejación a los derechos humanos. Esas etnias que tú citas no nos ven a nosotros como inferiores. Esas etnias que tú citas no sienten que este territorio les fue históricamente arrebatado y que por lo tanto aún les pertenece y que como conclusión lógica sería incluso un destino moral manifiesto retribuirle de vuelta a los mismos a ellos. O sea, no existe nada de eso. Rusia no invadió República Dominicana. Venezuela no ocupó República Dominicana. Y así ad infinitum se puede aplicar ese mismo catálogo de premisas a cualquier otro país que tú cites que no sea la vecina nación. Por lo tanto, tu argumento, Roberto Cabada, está totalmente fuera de lugar. Es falaz e insulso porque no se corresponde con lo empírico, que es básicamente en síntesis lo que acabamos de citar. Pero además, ¿por qué razón sé perfectamente que a Cabada le importa en lo más mínimo los derechos humanos de esos nacionales haitianos? Pues yo dirigí, y aquí viene la explicación o reparación, su programa de radio durante tres años. Yo nunca he dado con una persona más insensible y ajena a la desgracia del otro que Roberto Cabada en la persona de sus empleados. Pero si solo fuera un individuo que se mantiene equidistante y ajeno a la desgracia del otro, bueno, pues, ahí incluso usted hasta pudiera establecer un discurso moral que lo justifique. Pero el asunto iba más allá. Iba a tocar las puertas y entraba del maltrato. Cabada es una persona que maltrata groseramente a sus empleados, a un punto que yo le puedo decir a usted que riñe directamente con lacerar los derechos humanos. Porque cuando ocurre un conflicto, usted tiene que escuchar a la otra parte. Usted, atento a que es jefe, cuando un asunto sale mal, usted no puede imponerse. Quisiera yo que alguien grave los shows que hace Roberto Cabada a sus empleados y que eso se expanda viralmente para que República Dominicana sepa, viendo, si en verdad a Roberto Cabada le interesan los derechos humanos de los nacionales de la vecina nación. Y digo esto, o traigo esto al tema, porque me resulta totalmente ilógico e irreal que una persona que maltrata así a sus empleados, que son personas a las que amenda el sueldo que él les paga, de alguna manera algo habrán hecho ellos hacia él que deba humanamente hacer que él se sienta agradecido. O sea, si él maltrata a sus empleados, si no les importa la suerte de los mismos, yo debo concluir acertadamente que a él menos aún le importa la suerte de un nacional de la vecina nación. O usted me dirá a mí si yo estoy asociando las cosas de manera indebida. Usted me dirá a mí si este juicio que estoy haciendo ahora en base a dos elementos, un comentario en defensa del otro, del que viene de allá, versus la manera en que él se maneja con el ser cercano, el que es su empleado, de manera atropellante. Usted me dirá si ambas cosas como que no van de la mano. Yo digo que sí. Yo digo que la misma persona que maltrata a su empleado a un punto burdo, a un punto que con total seguridad, si él tuviese empatía para tener la facultad de sentir vergüenza ajena, la sentiría por él mismo en el momento que se vea grabado. Fíjeme bien, grabado haciendo eso, ¿no? O sea, esa persona no puede hablarme a mí de los derechos humanos de los haitianos. Aquí estamos ante una pose. Y aquí lo que tenemos que preguntarnos es qué motiva la pose de Roberto Cavada. Porque, al menos en principio, Roberto Cavada, y esta es una revelación, es una creación de Manuel Corripio. Manuel Corripio, que ha sido oculto, es un gran estratega de medios en cuanto a maquinador y maneja, al igual que su padre, aquello de que, bueno, tú quieres un actor en el juego de intereses. No hay mejor actor que aquel que ya es eso que se pretende vender. Por eso, buchilora, por eso elementos en esa línea que tienden a ser disruptivos y contestatarios de cara a los gobiernos. Porque esos elementos son precisamente los que que mejor le pichan el juego a esa poderosa familia. En el caso de Cavada, y aquí estoy especulando con lo que digo ahora, habría que ver, habría que ver si este discurso tiene que ver directamente o está conectado, disculpen la cacofonía o redundancia, está conectado con algo que esté ocurriendo con esa familia. Yo lo ignoro, yo lo ignoro. ¿Qué está pasando en la familia Corripio de cara al tema de la migración? ¿De qué manera los intereses de la familia Corripio se ven afectados con este asunto que está ahora mismo en la palestra pública? No lo sé, las cosas no son lineales. Yo le pongo rápidamente un ejemplo histórico, la Inglaterra de plena de la revolución industrial en auge, el debate que se da entre los industriales y los agricultores sobre el tema del libre comercio y por qué razón los industriales necesitaban que en Inglaterra se diese el libre comercio. No fue por razones tan obvias, porque al final del día tenía que ver precisamente con un elemento que ellos importaban y que tenía a su vez que ver con el pan. Ellos necesitaban que esa materia prima llegase a un precio digamos, menor para hacer el pan competitivo de cara al producto que hacían a su vez localmente los agricultores. Entonces, hay que ver si hay algún interés desconozco, lo desconozco, lo ignoro de la familia Corripio en este tema o hay que ver entonces a son de que Roberto Cavada introdujo ese tema. No fue un asunto de amor al prójimo, no fue un tema de que a él le importa eso porque a Cavada el único ser humano que le importa y hace bien con esto es su hijo y su pareja sentimental más nadie dicho por él mismo en su momento y eso está muy bien ahora fuera de ahí a él no le importa más nadie yo no estoy haciendo una presunción es que yo fui testigo de eso porque él lo dijo delante de mí en su momento siendo yo director de su programa de radio entonces una persona así que se despache ahora y para colmo criticando al país como tal criticando al dominicano como tal porque no me digas tú a mí migración no si tú agarras tu propio discurso está implícito que en República Dominicana somos eso de lo que nos está acusando actualmente la embajada y la ONU ahora bien Cavada se ha ganado un enemigo y no me refiero solamente a gran parte del pueblo hay un sector militar señores oigan bien hay un sector militar nacionalista que en buen dominicano se ha enojado por no decir una palabra so es ahora con Roberto Cavada y sus planteamientos y vamos a ver en qué para esto pero voy a aprovechar el enojo de ese sector militar dominicano también para para tocar otra tecla que no es del agrado de los militares en sentido general pero eso será en el análisis que va justo después de estas recomendaciones lotedón tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el agarra 4 es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el agarra 4 de lotedón seguirán sumándose millonarios no te quedes fuera vamos sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el agarra 4 de lotedón a toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en república dominicana llama o escribe al número que ves en pantalla es el de viaja tools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de digamos pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país viaja tools ya también puedes contar con ellos para actividades personales viaja tools expertos en confeccionar momentos agradables para ti farmacia medical gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento farmacia medical gbc la de nosotros los dominicanos tu marca también puede estar acá en impolíticamente correcto dándose a conocer en el 829 741 3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que de de conocer en impolíticamente correcto y el otro canal de aneudis santos más de 2 millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados el militar se cree se vende a sí mismo y así lo pregona hacia afuera en su comportamiento como superior al civil pero estamos hablando del militar dominicano que se siente superior al civil dominicano el no se siente superior a un civil venezolano chino lo que sea y por qué hago esta breve asociación de cosas que a simple vista no tiene lógica porque ese mismo militar dominicano que se siente superior al civil dominicano es en muchos casos porque obviamente hay militares nacionalistas pero es en muchos casos el militar que pone en riesgo la sociedad en la cual le toca sentirse superior entiéndase la dominicana no la de ningún otro país y de qué manera ese militar se siente que se siente superior echa a perder el futuro inmediato de su país a través de lo que ocurre en las fronteras porque ese tráfico de seres humanos en la frontera que hacen los militares en primer lugar lo que hace es darle un elemento o incentivo moral a los haitianos para entender que no sólo que esto les pertenece sino que ellos en términos ontológicos son superiores a nosotros porque cuando entran aquí al territorio históricamente arrebatado gracias a que le pagaron dinero al dominicano al militar ellos lo que están viendo es un ser bajo un ser vamos a ver un ser bajo un gorrino si esa pudiera ser la palabra bueno ellos ven a un ser que lo que hace es vender su su país o el que él entiende que es de él a cambio de dinero eso es lo primero lo que le queda al haitiano cuando él racionaliza el acto de pagar de manera indebida o fraudulenta para estar en república dominicana pero en segundo lugar viene el aspecto demográfico de cómo se compromete la distribución demográfica que se corresponde con los hispanos con los afrodescendientes etcétera etcétera no de cara a la presencia de un haitiano que también es afrodescendiente pero no es lo mismo un afrodescendiente o una persona más bien que surge de la mezcla de un indio o de lo que se conoce como un indio con un negro el resultado en términos étnicos ya es algo que no es propiamente solo un afrodescendiente ni solo un aborigen en fin entonces todo eso con el tiempo lamentablemente hace que se cuestione la gobernabilidad porque en algún punto esas minorías ya bastante presentes en nuestro país van a requerir van a demandar presencia política pero donde en Haití no aquí en República Dominicana presencia en el Congreso presencia en la Cámara de Diputados de Senado etcétera y otras cosas que actualmente no tenemos y que honestamente no necesitamos de cara a la República Dominicana como lo imaginamos hoy día en síntesis ese mismo militar que se cree superior al civil es el que se aboca a una actividad totalmente asquerosa que es comprometer la existencia de su país comprometer la tranquilidad la armonía de su nación una cosa es que un antisocial dominicano quiebre esa armonía y otra cosa es que lo haga uno que viene de fuera en este caso uno que viene de la nación de al lado ese militar queda incluso dentro de la lógica de su propio discurso deslegitimado moralmente para sentirse superior a un civil porque esa actividad puntual que él hace en la frontera de buscársela comprometiendo la seguridad nacional y a la nación como tal es totalmente ruin así de simple o sea ese es el acto que en términos empíricos despoja al militar no solo de esa creencia de sentirse superior al civil sino que hace posible que el civil incluso hasta le falte el respeto piensen y analicen eso a los militares que están en ese negocio y que han hecho mucho dinero con el mismo un saludo más no solo